Nos vamos al componente del equipo polaco, Christian Lugopolsky. Como ven muchos jóvenes recién llegados a la Copa del Mundo en los equipos como Polonia, como ha venido lógicamente Adam Malitz. Hay muchos típicos que se quedan sin los grandes saltadores y el polaco, como que se quedan sin la Malitz. Porque, bueno, pues al no haber venido a Sapporo, se tienen que conformar los equipos con los elementos que hayan viajado. En este caso no son las primeras espadas. Muchísimo Gregor Zilka, claro que es muy reiterativo, pero es que este año hay una ingente cantidad de jóvenes. Y algunos de ellos son unos auténticos niños. Tomando parte de este grupo de chalados que se dedican a saltar en esas velocidades. Bueno, pues no es un mal salto, ¿eh? Para Zilka. Zilka. Zilka, Zilka. En esa operación, Zilka. Gregor Zilka. Está impresionante, la verdad es que acongoja. Ver la rampa desde donde se lanzan todos estos saltadores. Marcin Bacleda, polaco. Como primera posición para Polonia. No cuenta con su mayor historia que se ha dado mal hecho. Bacleda se queda cortísimo. No tenía mucha confianza. Desde el primer momento se le vio que no tenía mucha confianza. No consiguió fuerza suficiente. Se fue hacia abajo. Dejó caer las tablas antes. Ha corrido 85,5 metros para Marcin Bacleda. Hasta ahí lo tienen. Puerta de salida en el banco de salida. Gossi Ektañet. 91,5 en la primera oportunidad. Él tiene que luchar por superar ese 91,5. Ahora ya sabe cómo tiene que saltar para hacerlo. Y bueno, pues, pues, va a estar por ahí, por ahí. Va a estar por ahí, por ahí. Desesperado. El pobre chaval. A ver esa cámara lenta. Un salto. Bueno, está igual. 89. Ahora, evidentemente, su primer salto. El esloveno con muy pocas opciones. Las mismas que el polaco. Christian Lugopolski. 96 metros. Su primer intento. No parece que sea a priori. No sé que pueda superar fácilmente esa distancia. Pero bueno, a los 100 metros puede llegar cualquier. Incluso ha llegado ahora el polaco. No. Luego Polsky. 104. Silka. Lo vemos. 110 metros y medio para el polaco. La salida. No. Se movió mucho. Se movió mucho desde el momento en que tomaba esa posición de vuelo. No la alcanzó con facilidad desde la salida del trampolín. No. La visión mejor tiene que moverse, tiene que estabilizarse. Luego ya la encuentra, pero ya va hacia abajo. Buena distancia. Marcin Bacleda. Del saco pane. 85,5. Un salto muy corto en el primer intento. A ver si Marcin es capaz de superarlo en esta segunda manga. Y mejorar también la posición de Polonia en la clasificación. Va hacia abajo. Va hacia abajo. Salió sin demasiada potencia, salió hacia abajo. El telemark, bueno. Ya veía él que era corto y no le puso demasiado interés en el telemark. Va totalmente hacia abajo en vez de volar hacia arriba. 107 metros. Mucho mejor que el primer. Estamos recibiendo los honores de vencedor. Austria, Japón al final. Finlandia. 947 contra 912 puntos. Alemania, Rusia y Eslovenia en las seis primeras posiciones. Nosotros les vamos a dejar. Se acabaron los saltos de trampolín ya hasta los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos en Salt Lake City. Ella nominaweise. Juegos Olímpicos. Se acabaron los tiempados 一 Gracias.